¿Qué es la Virgen María? El que viene van a estar centrados en esa derivación, pero cuidado porque hoy más de uno se va a llevar una gran sorpresa, pero gran sorpresa, con la última de las noticias que vamos a presentar al respecto. No os lo perdáis. Pues bien, empezamos directamente con esto. La Divina Misericordia y el Papa Juan Pablo II, la Virgen María y la Iglesia. Mirad, porque evidentemente esto ya tiene su recorrido de tiempo. Carta encíclica Dives in Misericordia, del sumo pontífice Juan Pablo II sobre la misericordia divina. Aquí solo os voy a mostrar la referencia del contenido de esa encíclica. Capítulo 1 Fijaos como todos se nos habla de Jesús y ya ponen la madre de la misericordia. Capítulo 6 Misericordia de generación en generación Punto 10 Imagen de nuestra generación 11 Fuentes de inquietud 12 ¿Basta la justicia? Capítulo 7 La misericordia de Dios en la misión de la Iglesia Punto 13 La Iglesia profesa la misericordia de Dios y la proclama 14 La Iglesia trata de practicar la misericordia Capítulo 8 Oración de la Iglesia de nuestros tiempos Punto 15 La Iglesia recurre a la misericordia divina Pues bien, vamos a coger solo, nada, unos breves extractos. Vamos primero al capítulo 5, cuando habla del misterio pascual. El punto número 9 La madre de la misericordia En estas palabras pascuales de la Iglesia Resuenan en la plenitud de su contenido profético Las ya pronunciadas por María durante la visita hecha a Isabel, mujer de Zacarías Su misericordia de generación en generación Ellas, ya desde el momento de la encarnación Abren una nueva perspectiva en la historia de la salvación Después de la resurrección de Cristo Esta perspectiva se hace nueva en el aspecto histórico Y a la vez lo es en sentido escatológico Desde entonces, se van sucediendo siempre nuevas generaciones de hombres Dentro de la inmensa familia humana En dimensiones crecientes Se van sucediendo además nuevas generaciones del pueblo de Dios Marcadas por el estigma de la cruz y de la resurrección Selladas, a su vez, con el signo del misterio pascual de Cristo Revelación absoluta de la misericordia proclamada por María En el umbral de la casa de su pariente Su misericordia de generación en generación Ya veis el argumento que van utilizando para hablar de la madre de la misericordia Además, María es la que de manera singular y excepcional Ha experimentado como nadie la misericordia Y también, de manera excepcional Ha hecho posible con el sacrificio de su corazón La propia participación en la revelación de la misericordia divina Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de su hijo A cuyos pies ella se encontraría en el calvario Este sacrificio suyo Es una participación singular en la revelación de la misericordia Es decir, en la absoluta fidelidad de Dios al propio amor A la alianza querida por él desde la eternidad Y concluida en el tiempo con el hombre Con el pueblo, con la humanidad Es la participación en la revelación definitivamente cumplida a través de la cruz Nadie ha experimentado, como la madre del crucificado El misterio de la cruz El pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor El beso dado por la misericordia a la justicia Nadie como ella, María Ha acogido de corazón ese misterio Aquella dimensión verdaderamente divina de la redención Llevada a efecto en el calvario mediante la muerte de su hijo Junto con el sacrificio de su corazón de madre Junto con su fiat definitivo María, pues, es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina Sabe su precio y sabe cuán alto es En este sentido la llamamos también madre de la misericordia Virgen de la misericordia o madre de la divina misericordia En cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico Porque expresan la preparación particular de su alma De toda su personalidad Sabiendo ver primeramente a través de los complicados acontecimientos de Israel Y de todo hombre y de la humanidad entera después Aquella misericordia de la que, por todas las generaciones Nos hacemos partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad Los usodichos títulos que atribuimos a la Madre de Dios Nos hablan no obstante de ella, por encima de todo Como Madre del Crucificado y del Resucitado Como de aquella que, habiendo experimentado la misericordia de modo excepcional Merece, de igual manera, tal misericordia a lo largo de toda su vida terrena En particular a los pies de la cruz de su hijo Finalmente, como de aquella que a través de la participación escondida Y al mismo tiempo incomparable en la misión mesiánica de su hijo Ha sido llamada singularmente a acercar los hombres Al amor que él había venido a revelar Amor que haya su expresión más concreta en aquellos que sufren En los pobres, los prisioneros, los que no ven Los oprimidos y los pecadores Tal como habló de ellos Cristo siguiendo la profecía de Isaías Primero en la sinagoga de Nazaret Y más tarde en respuesta a la pregunta hecha por los enviados de Juan Bautista Fijaos como van llevándonos hasta el punto En que ella es quien tiene que hacer un papel importante Para acercar los hombres al amor del Salvador Sí, sí, ya veis el peso que le ponen encima de ella Pero, bueno, ya veis como también lo relacionan todo con este amor Que haya su expresión más concreta en aquellos que sufren, etcétera, etcétera Por tanto, ella, ¿de qué va a ser baluarte también? De todo eso Precisamente en este amor misericordioso Manifestado ante todo en contacto con el mal moral y físico Participaba de manera singular y excepcional El corazón de la que fue madre del crucificado y del resucitado Participaba María En ella y por ella, tal amor no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad Por tanto, el amor de ella es continuo Tal revelación es especialmente fructuosa Porque se funda por parte de la Madre de Dios Ya veis como ya van poniendo los títulos así de claros Sobre el tacto singular de su corazón materno Sobre su sensibilidad particular Sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan Más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre Claro, la gente normalmente aprecia mucho a su madre, ¿no? ¿Cuántos no se han peleado por decir algo contrario a la madre de alguno? Bueno, pues, todo esto lo hacen servir como referencia Para que ese amor misericordioso de parte de una madre Entre mejor en la humanidad y así se acerquen al Salvador ¿A través de quién? De María Es este uno de los misterios más grandes y vivificantes del cristianismo Tan íntimamente vinculado con el misterio de la encarnación Esta maternidad de María en la economía de la gracia Tal como se expresa el Concilio Vaticano II Perdura sin cesar desde el momento del asentimiento Que prestó fielmente en la Anunciación Y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz Hasta la consumación perpetua de todos los elegidos Pues asunta a los cielos O sea, que subió, ascendió a los cielos Y habla de María No ha dejado esta misión salvadora Sino que con su múltiple intercesión Continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna Con su amor materno cuida a los hermanos de su hijo Que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad Hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada Ven, ya habéis visto Como toda esa línea temporal Lleva a que la Virgen ascendió a los cielos Y que hace desde allí Pues darnos su amor Y obtener los dones De la salvación eterna para nosotros Bueno, para nosotros no Para los católicos que creen en esto Teóricamente Pero vais a ver como esto No es solo para los católicos que creen en esto Lo vais a ver al final Pero antes vamos a ver también esto Capítulo 8 Oración de la Iglesia de nuestros tiempos El punto número 15 decía La Iglesia recurre a la misericordia divina Es pues necesario que todo cuanto he dicho En el presente documento sobre la misericordia Se transforme continuamente en una ferviente plegaria En un grito que implore la misericordia En conformidad con las necesidades del hombre En el mundo contemporáneo Que este grito condense toda la verdad Sobre la misericordia Que ha hallado tan rica expresión En la Sagrada Escritura Y en la tradición Como siempre La palabra de Dios sola no les basta Tiene que ir acompañada de tradición Y ya sabéis que por ellos mismos Ya lo dejan claro Que primero es la tradición Que las Escrituras ¿Sabíais eso, no? Así como en la auténtica vida de fe De tantas generaciones del pueblo de Dios Con tal grito nos volvemos Como todos los escritores sagrados Al Dios que no puede despreciar Nada de lo que ha creado Al Dios que es fiel a sí mismo A su paternidad y a su amor Y al igual que los profetas Recurramos al amor Que tiene características maternas Y a semejanza de una madre Sigue a cada uno de sus hijos A toda oveja extraviada Aunque hubiese millones de extraviados Aunque en el mundo la iniquidad Prevaleciese sobre la honestidad Aunque la humanidad contemporánea Mereciese por sus pecados Un nuevo diluvio Como lo mereció en su tiempo La generación de Noé Curioso que digan diluvio Entre comillas Porque ellos no aceptan El diluvio universal Ni el arca de Noé como tal Es un mito Sí, sí Para ellos es eso Bueno Pero hay que hacer esa comparativa Claro Recurramos al amor paterno Que Cristo nos ha revelado En su misión mesiánica Y que alcanza su culmen en la cruz En su muerte y resurrección Recurramos a Dios Mediante Cristo Recordando las palabras Del Magnificat de María Que proclama la misericordia De generación en generación Imploremos la misericordia divina Para la generación contemporánea La Iglesia que Siguiendo el ejemplo de María Trata de ser también Madre de los hombres en Dios Expresa en esta plegaria Su materna solicitud Y al mismo tiempo Su amor confiado Del que nace La más ardiente necesidad De la oración Por tanto La Iglesia católica Dice que Siguiendo el ejemplo de María Que trata de ser también Madre de los hombres en Dios Fijaos la comparativa Todo lleva a la Virgen La Virgen para llegar a Cristo En definitiva Y la Iglesia necesaria Para llegar también a todo eso Con mi bendición apostólica Dado en Roma Junto a San Pedro El día 30 de noviembre Primer domingo de Adviento Del año 1980 Tercero de mi pontificado Quien firmó Juan Pablo II Bien Ya veis que todo esto Evidentemente Ya viene de años Años atrás Nos llevan hasta el origen Ya veis de quién Y así sucesivamente Nos van llevando hasta Este momento Esta generación contemporánea Y vais a ver Porque os hago Una fuerte Indicación directamente Sobre esto Generación contemporánea Mirad Esta era noticia Del 17 de abril De este año 2021 Arzobispo alienta A seguir rezando A la Virgen María Por el fin del coronavirus ¿Por qué? Lógicamente Porque tiene misericordia De nosotros Por eso se le Debe rezar Pues bien Mirad Esto era en Montevideo Uruguay No ha sido el único lugar Evidentemente Durante tantos días De pandemia Esto se ha producido En muchos otros lugares Paseando imagen De la Virgen Hasta en avión Por encima de ciudades Y demás Para terminar Con esta pandemia Y todo esto Lo hicieron A partir del 18 de abril A las 8 de la tarde Y ya cada día Debían seguir haciendo esto Pues bien Mirad Cada día Desde el domingo 18 de abril Nos uniremos Cada uno Rezando desde donde esté Y si puede ser Con otros mejor La siguiente oración Pidiendo al Señor Por medio de su madre Que nos proteja Y aleje de nosotros Este mal Por tanto Que la madre Interceda ¿A quién? A Cristo No bajemos los brazos Fortalezcamos nuestra confianza En el Señor Nuestro refugio Nuestro pastor Alento Fijaos como Prácticamente Todo va unido El mismo plano Prácticamente Entre la Virgen Cristo Pues atención Mirad Asimismo el cardenal Esturla Invitó a los sacerdotes Del arquidiócesis A bendecir con el santísimo Sacramento Los domingos Al mediodía La oración Es la siguiente Inmaculada Virgen Inmaculada Virgen María Madre Y reina De misericordia Que aplastas La cabeza De la serpiente Con total serenidad Y firmeza Fijaos No es Cristo Aquí el que aplasta La cabeza De la serpiente Sino que Se lo ponen ¿A quién? A la Virgen María Míranos A tus hijos Que estamos Angustiados Y temerosos Protégenos E intercede por nosotros Ante tu hijo Para vernos libres De esta pandemia Amén Rezamos tres Ave Marías Uno por los enfermos Uno por el personal De la salud Uno por los científicos Y quienes deben Tomar decisiones Pues bien Ya veis que esas oraciones De momento No han producido Sus frutos Pero lo que sí Queda claro Es el papel Que le ponen Le endosan Yo diría Que le endiosan A la Virgen María Y vaya Vaya papel Vaya papel Desde luego El día que la Virgen María Resucite Y sepa Que le dijeron O hacieron Decir a la gente Y creer a muchos Que ella ascendió A los cielos Y que ella fue virgen Hasta su muerte Y que ella está En el cielo Intercediendo por nosotros Y que ella bajó Por aquí Haciendo apariciones Pues imaginaos Que cara se le va a quedar A María Que cara se le va a quedar Lo que han hecho Con ella Lo que han hecho Pues que es Los atributos De Semiramis Si hablo de Babilonia Puestos en ella De una mujer Que era todo lo contrario A ella Pero que eso sí Hacía ver Como en definitiva Tuviese los atributos De ella Y más Muchos más En fin ¿Por qué os muestro esto? Pues ahora es cuando Vais a ver Que más de uno Se va a quedar Como decimos aquí Garrativat No sé eso No sé ni cómo traducirlo Del catalán En el español Tieso por decirlo De algún modo Vamos Mirad esto Porque ya vais a ver Como esa misericordia De la Virgen Le da por aparecerse A personas Y cambiar sus vidas De un modo Impresionante Sí, sí Que no Atención a esto Aparición de la Virgen Logró conversión De adventista Que quería matar Al Papa Pío XII Y aquí tenéis La imagen de la Virgen De la Revelación Y Bruno Cornacchiola El adventista Sí, sí Mirad Queréis conocer un poco Esta historia Este mismo medio Católico Nos lo cuenta Hace más de 70 años Bruno Cornacchiola Era un adventista Que escribía Un artículo Contra los dogmas Marianos Y deseaba Asesinar Al Papa Pío XII Sin embargo Una aparición De la Virgen María Fue el inicio Del camino Que lo llevó A abrazar La fe católica O sea Un adventista Que tenía claro Que los dogmas Marianos Son un rollo Patatero Sí Y resulta Que quería Asesinar Al Papa Pío XII ¿Este era adventista O estaba como una cabra? Plantémonoslo Porque yo no he visto A ningún adventista Centrado de cabeza Que le dé Por querer Asesinar a un Papa Bueno pues Mira por donde Él tenía esta intención Y vaya Vaya peso Meten Sobre los adventistas Con esto Diciendo que claro Como son Antimarianos Según la creencia Vaticana Pues que son así De malos Que les da hasta Para poder Asesinar a un Papa Vaya plan ¿Y qué tiene que pasar? Pues mira Que una aparición De la Virgen María Lo cambia totalmente Y lo lleva A la fe católica Mirad La historia Bien El hecho ocurrió El 12 de abril De 1947 Ese día Bruno llevó Al parque A sus tres hijos Isola De 10 años Carlo De 7 años Y Gianfranco De 4 años Mientras los niños Jugaban Él escribía Un artículo Contra los dogmas Marianos Para su comunidad Adventista En su sitio web Las misioneras De la divina revelación Relataron Relataron que Bruno De 34 años Y trabajador Del servicio De tranvía Buscó Un lugar tranquilo Para preparar El discurso Que tendría Que pronunciar El día siguiente Sobre el tema María no fue siempre Virgen e inmaculada Sin embargo Al notar Que los niños No regresaban Fue a buscarlos Y los encontró Frente a la entrada De una gruta Con las manos Juntas Y los rostros Pálidos Repitiendo Las palabras Hermosa señora Hermosa señora Cornaccio Cornaccio La vio a una mujer Vestida de blanco Con un manto verde Y una banda rosa Que sostenía Las escrituras Soy la virgen De la revelación Tú me persigues Ahora basta Regresa Al redil santo La iglesia católica Le dijo La virgen María A Bruno Por tanto Si esto es verdad Resulta que Se le aparece Satanás O un demonio Haciéndose Pasar por la virgen Y como no Incluso Sosteniendo Las sagradas escrituras Y dándole Ese mensajito La experiencia Cambió Al adventista Que pronto Se convirtió Al catolicismo Y poco tiempo Después Decidió Presentarse Ante Pío XII Para contarle Sobre la aparición De la que Había sido testigo Y pedirle perdón Porque antes De que se convirtiera Tenía la intención De matarlo Aquí está La daga Con el grabado Muerte al Papa Con la que Planeaba matarle He venido A pedirle perdón Indicó Cornacíola al Papa O sea Le dio hasta Por grabar En la daga Muerte al Papa Anda que Al ver su arrepentimiento Pío XII Respondió a Bruno Que al matarlo Solo habrías Dado un nuevo Mártir A la iglesia Y a Cristo Una victoria De amor Hijo mío El mejor perdón Es el arrepentimiento Le dijo el santo padre Cornacíola Presenció Otras apariciones De la virgen Que terminaron El 23 de febrero De 1982 Cuando la madre De Dios Pidió a Bruno Que construyera Un santuario En su honor Encima eso Encima eso Apariciones como Churros Para él Y encima Le dice Que le levante Un santuario En su honor El Papa Pío XII Permitió Que se construyera Una capilla En el lugar De la aparición En los alrededores De la abadía Trapense De Trefontán En Roma Cerca de la basílica De San Pablo Extramuros Por tanto Eso está levantado Y está En Roma Señores Mira por donde Una aparición De la virgen A un adventista Que quería matar Al Papa Y en consecuencia Además le dice Que le haga ¿El qué? Un santuario Y el Papa Como no Pues sí Se lo concede Y hacen la basílica De San Pablo Extramuros Bueno Cerca de la basílica De San Pablo Extramuros Ese santuario Allí Allí está En 1997 San Juan Pablo II Aprobó el nombre Del lugar Como Santa María Del Tercer Milenio A las Tres Fuentes Hoy Una congregación De hermanas Las misioneras De la Divina Revelación Están afiliadas Al santuario ¿Queréis verlo En vídeo? Pues ahí lo tenéis La explicación En imágenes Pues mucho Debería creer A este hombre La Virgen María Porque se le apareció Solo ¿Cuántas veces? 28 Sí, sí 28 Vaya Un poco más Se queda a vivir Con él ya Vaya pasada Sí, sí Es tremendo Además Fijaos Son tres niños También ¿Recordáis La historia Y a de Fátima? También Tres niños Bueno Y mira por dónde Lo mismo Se aparece la Virgen Y además Aquí le da un mensaje A un adulto A un adulto Adventista Que creía En la verdad En referencia A la Virgen Y resulta que Encima Eso sí ¿Cómo debería estar Este hombre Para querer matar Al Papa? De hecho Si veis Algún adventista Que quiera matar Alguien Sinceramente Es que Ese hombre Ni es adventista Ni es nada Está mal Está mal de la cabeza Bueno Pues Qué curioso Que además Esto sea Una referencia Pública Para No sólo Mostrar Que los adventistas Dicen algo Contrario Sobre la Virgen O el papel Que le dan a la Virgen La Iglesia Católica Sino que además Los muestra Como ya veis Pirados Tarados mentales En definitiva Bueno Pues esto es realmente fuerte Esto realmente Ya da que pensar Pero ¿Sabéis que da más que pensar? Que si algún día Aparece alguien Una vez más Léase Demonio Satanás mismo Mostrándose Una vez más También así Como la Virgen María ¿Cuántos adventistas No van a caer también? Si es que esto Realmente se produjo Pero ¿Cuántas veces Hemos venido diciendo Que todo parece indicar Que va a haber una aparición Estelar De la Virgen Preparando el terreno A ese Jesús Entre comillas Pues ya veis Que cada vez Da más sensación De que eso Va a ser una realidad Bien ¿Cuántos engaños Más de Satanás Vamos a ver? No hemos visto Suficientes aún ¿Eh? Porque algunos Los vamos a presenciar Prácticamente en persona Y eso realmente Va a ser la prueba Máxima Para un hijo De Dios Vamos a hacer caso A los sentidos A lo que Satanás Y sus demonios Pueden hacer Simulando Ser quienes No son Para Llevando la verdad En su mano Como aquí La Biblia Y diciendo cosas Totalmente contrarias A la palabra de Dios O mezclando verdades Con mentira Con engaño Pues si eso Llega a acontecer Que seguramente Va a acontecer Ya podemos Imaginarnos Cuántos más No van a caer De lleno En estos engaños Y se habrá Preparado el terreno Para el gran engaño La gran consumación De Satanás Haciéndose pasar Por Cristo Una vez más Que Dios nos ayude A seguir conociendo Las artimañas De Satanás Porque esta última Generación La nuestra Va a ver Lo que ninguna Generación En la historia Ha visto Y todo Se nos viene Encima O nos fundamentamos Verdaderamente En la palabra De Dios Y nos dejamos De tonterías Y tradiciones Y de lo que enseñan Y de lo que enseñan Tantos Desde púlpitos De iglesias Cristianas Católicas Ortodoxas Y protestantes O vamos listos Incluso de iglesias Adventistas Que están torciendo Cada vez más La palabra de Dios Una vez más Estemos en la verdad Bien anclados Porque esto Pinta Cada vez Peor La próxima conferencia Tiene que ver también Como una continuación A esto Con alguien Que escribió Un tratado Sobre la Virgen Y vais a ver Que llegó a explicar Y una vez más No vamos a quedarnos Indiferentes Para nada Una vez más Gracias Porque nos ayudáis A poder seguir Haciendo esto Ahora lo que os pedimos Es que además Divulguéis Todo esto Que estamos mostrando A cuantos más podáis En este mundo Para que muchos más Reaccionen a tiempo Y no caigan En el gran engaño Que Dios os bendiga Maranata 2031 En el gran engaño Me Amén 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 Mén Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.